MÚSICA Abrimos el último capítulo en información agropecuaria. Mauricio Larregui nos invita a conocer más sobre este hermoso país. Presenta este espacio Taller Cantonet. ¿Qué lugar Gonzalo? La verdad que sí. ¿Dónde estamos? Estamos en Parque Gruta de Salamanca, departamento de Maldonado, lo que es Ruta 13, kilómetro 185. ¿Y qué es Pasaporte Aventura? Si te digo que es el sueño de mi vida, el proyecto de mi vida es. Sí, es eso. La definición es eso. Nace de Chiquilín, con la recreación y después se va conjugando y se va mezclando. Conozco lo que es el turismo Aventura a los 18 años y bueno, ahí se me abrió todo un mundo. Encontraste en este lugar, en Grutas de Salamanca, el lugar para hacer ese proyecto. Sí, sí, sí. ¿Y en qué consiste hoy todo lo que ofrece el parque? El parque hoy en día consiste en todo lo que es alojamiento en cabaños, zona de camping, hay tía de kayak, escalada, rappel. Ahora se están haciendo un par de actividades nuevas. Hay un proyecto de tirolesa, parque aéreo. Hay un potencial de crecimiento bastante importante y bueno, apuntamos para ahí. ¿Y cómo es entonces el ideal de venir a Grutas de Salamanca? ¿Venir por el día? ¿Venir un fin de semana? ¿Venir cuatro días? ¿Qué es lo que aconsejás vos para poder hacer todas estas actividades? ¿Quedar en las cabañas, como tú decías, con el alojamiento? ¿En qué consiste todo eso? En realidad, o sea, nosotros siempre tenemos un hashtag que dice vivir la experiencia, ¿está? Vivirla como vos quieras. Si querés venir a pasar el día o querés venir a quedarte una semana o querés venir a quedarte un fin de semana con amigos, lo que sea, todo es válido y todo es súper disfrutable. O sea, que lo que haga ya va a estar bien, ya va a estar bueno, ya vas a pasar, le vas a pasar bien, lo vas a pasar divertido, diferente. Sí, sí. ¿El alojamiento cómo es? ¿Cuántas cabañas tienen? ¿Cómo están distribuidas en lo que tiene que ver con capacidad? ¿Qué es lo que incluye en el precio del alquiler de la cabaña? Y mirá, tenés, nosotros actualmente tenemos 4 cabañas, 3 de ellas de hasta 20 personas para recibir colegios, grupos, tenemos proyectos propios. Tenés paquetes de que si querés venir con tu pareja, tenés el desayuno incluido o si sos 4 o 6 personas o más, la cabaña tiene todo, tiene todo lo que es heladera, microondas, vajillas, estufaleña, parrillero, tiene todo, completa. O sea, podés venir y cocinarte en la cabaña o podés venir al parador, eso, a gusto del consumidor. Y después, para entrar al parque hay que pagar un ingreso, la entrada es libre, ¿cómo...? Sí, se cobra una, como sería como una tasa de mantenimiento de 25 pesos. No es nada. ¿Está va? Pero mirá que así toda mucha gente que pega la vuelta, ¿no? Bueno, tenemos que acostumbrarnos que vamos a pagar 25 pesos para disfrutar de un lugar como este, no, me parece que no, no puede pesar en el bolsillo de nadie. No te compras ni, no sé, ni un parque de chicle, nada, yo qué sé, este, y nada, ese importe lo que se vuelca todo es a que cuando llegue la gente tenga un baño con papel higiénico, que esté en buenas condiciones, que tenga, no sé, los servicios que uno pretende básico a la hora de ir a un baño. A nuestras espaldas tenemos una laguna espectacular, un tajamar con los kayak, que esto también es parte del servicio que ustedes brindan con el alquiler de las cabañas. Sí, claro, sí, 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 es todo parte de las actividades que hay en el parque. Los kayak es una más que hay para disfrutar, ahí es una actividad súper controlada, es bien recreativa, o sea, es bien para chivear y divertirse un poco. En lo que tiene que ver con los precios, en la gastronomía, por ejemplo, más o menos un plato con bebida y postre, en cuánto, más o menos, para tener una idea. Sí, mirá, los platos de comida van entre 250 y 500 pesos, eso es un poco el rango de platos que tenemos. Ahí está. Obviamente que cuando vienen grupos o lo que sea, se hace todo especial para ellos, pero andan más o menos entre 250 y 500 pesos los platos de comida. Sumamente disfrutable la gastronomía aquí en Grutas de Salamanca, recién terminamos el almuerzo, un postre exquisito que ya nos van a contar de qué se trata la gastronomía de aquí, pero ahora vamos a subir, vamos a ir hasta las grutas, esta formación rocosa de millones de años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros en la cocina de Salamanca, más que nada la gastronomía nuestra se basa en muchos platos, muchos para veganos, muchos para gente que le gusta la carne, por ejemplo, tenemos la milanesa que es ideal para la gente que le gusta la carne, que le gusta el asado, tenemos hamburguesas vegetarianas para aquella gente que no le gusta la carne, la acompañamos con verduras salteadas o con lo que uno desee, también tenemos pasta, que la pasta es muy vendida acá, que la gente lo elige mucho, la hacemos nosotros acá, creo que es el único lugar que se hace el gnocchi relleno, que es lo que hoy ellos comieron, ellos comieron hamburguesa de garbanzo y gnocchi de remolacha que llevan relleno queso muzzarela. Nosotros siempre variamos entre gnocchi de espinaca y gnocchi de remolacha más o menos, y variamos el queso también, además tenemos dos salsas, que serían la salsa rosa y la salsa matrechana, que esa, la matrechana es un tanto italiana, nosotros la incorporamos ya hace unos par de meses y da, vimos que era muy buena, algo que también recalcamos que es muy importante, que tenemos elaborado para todo tipo, desayuno, merienda y cena, siempre cosas elaboradas para gente celíaca, cosas que no pueden comer harina, tenemos pizza, tenemos muchas masitas, alfajores, yo-yo, todo ese tipo de cosas ricas, que la gente a veces dice, pa, justo que yo soy celíaco, no puedo comer esto, viste, pero no, acá es tan salvado porque acá sí pueden comer, que no se hace con harina, algunas sí, otras no, pero siempre especificando que para los celíacos tenemos muchas cosas, cosas ricas. ¿Es con reserva o se puede venir directamente? Ambas dos, podés venir con reserva, lo que es el alojamiento a las cabañas, que eso sí es obligatorio reserva, y para el parador lo que estamos haciendo es que si ya tienen intenciones de venir y van a concurrir, llamen, digan, mira que somos tantos, vamos a comer ahí, nos reservas una mesa a tal hora, o está, nada, mucha gente cae y se sorprende con lo que hay, porque es un lugar que podríamos decir que está dando sus primeros pasos. Bueno, los esperamos a todos que vengan, que conozcan el proyecto Pasaporte Aventura, que estamos desarrollando acá en este lugar, y estamos, las puertas abiertas están, la idea es, estamos trabajando para que el turismo Aventura realmente tome fuerza y lograr un parque donde realmente puedan venir y vivir esas experiencias que muchas veces salimos al exterior a buscarlas. Bueno, en Uruguay hay gente que las quiere desarrollar y está trabajando para eso. Acá estamos. La invitación está hecha, mañana va a ser un día bien particular para la Asociación Rural del Uruguay, mañana domingo hay una importante actividad que se va a desarrollar en el Ruedo Central de la Rural del Prado, donde allí se van a estar festejando los 150 años de la Asociación Rural del Uruguay. Vamos a ser testigos, indudablemente, de esta actividad. Señores, buena jornada, buen fin de semana para todos, que pasen muy bien, nos reencontramos el próximo lunes, 7 y media de la mañana, aquí en Canal 5. ¡Gracias!